primer punto de venta en bogotá y vamos a regalar aditivo este sábado 3 de agosto así que mucha atención muy pendiente si quieren probar y conocer nuestro aditivo este sábado 3 de agosto desde las 9 de la mañana más o menos hasta las 3 de la tarde vamos a estarles regalando aditivo y dosificando aquí elevando el octanaje a sus vehículos traiga su carro su moto aquí le dosificamos la señorita le va a subir el octanaje de la moto y a usted si quiere también entonces los esperamos por acá para que prueben porque es el aditivo número uno en mercado libre ya lo pueden comprar aquí en multistock un almacén de repuestos genuinos kawasaki donde van a poder usted acá en bogotá muy central muy cerca a la 68 con 68 puntualmente en la calle 67 de número 66 a 17 en el barrio j vargas ya pueden venir a comprar nuestro aditivo para ustedes que pidieron tanto un punto físico en bogotá es el primero kawasaki multistock venga le muestro un poco de lo que vamos a encontrar acá recuerden sólo repuestos genuinos se encuentran acá si tienen motos kawasaki a partir de 250 también es lo que pueden encontrar guardabarros filtros de aceite filtros de alto flujo aceites también carenajes se cayó se raspó consiguen todo empaques de motor absolutamente todo van a conseguir acá y recuerden genuino como se llama recuerden multistock en bogotá le van a poder comprar nuestro aditivo y recuerde este sábado 3 de agosto gratis quiere conocer nuestro aditivo tiene dudas sabe si funciona o no que más que venga y le regalemos traiga su moto su carro lo que necesite se lo dosificamos le regalamos el aditivo para que usted venga y lo conozca y sepa porque somos el número uno el más vendido en mercado libre que aumenta la potencia te reduce el consumo y cuidas la vida de tu motor recuerden los horarios aquí en multistock de lunes a viernes de 9 de la mañana a las 7 de la noche y los sábados de 9 a 4 de la tarde recuerde sábado 3 de agosto desde las 9 de la mañana venga gratis aditivo no pierde nada venga y prueba venga y conozca si quiere comprar también vamos a tener descuentos así que los esperamos sábado 3 de agosto 9 de la mañana todos los bogotanos pueden venir a comprar el aditivo y aprobar gratuitamente no pierde nada venga